Hola postradicto, me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Hoy la receta que te traigo es para participar en el concurso de blogueros cocineros, así que voy a aprovechar para presentarme un poquito más para aquellas personas que me acaban de descubrir. Si no me conocéis, mi blog de postres originales ya lleva más de 3 años, con lo cual ya he subido unas 250 recetas, de lo más variadas y espero que a gusto de todo el mundo. Hay helados, tartas, bizcochos, postres individuales para los intolerantes, para los que no son y también sabéis que tengo un rinconcito con lapsos salados, no muchos, pero son los que más me gustan. Y cuando digo que en mi blog podéis encontrar postres y muchas cosas más, también me refiero a que hay una sección de películas de cocina, vídeos de humor relacionados con la cocina y hasta refranes culinarios. Otra pregunta que me suena hacer es ¿por qué has empezado el blog? La respuesta no es muy llamativa ni tampoco es fantástica, pero creo que es la de 90% de los blogueros de hoy en día. Es que tenía tiempo libre y aproveché que muchos amigos me decían ¿por qué no juntas todas tus recetas en vez de subirlas a tu perfil de Facebook? Sobre todo porque ponía la foto y no le ponía la receta. Así que me dije, voy a adentrarme en este mundo y a ver qué pasa. Al principio lógicamente pensaba que solamente me iban a leer ellos y algún familiar. Pero al final esto fue creciendo y hoy en día hay muchísimas visitas de todo el mundo, con lo cual sigo aprendiendo. Y si hay algo que me arrepienta de estos tres años, lo tengo muy claro. Es el no haber empezado antes, porque hubiera conocido a mucha más gente y sobre todo aprender nuevos ingredientes que jamás creía que se podrían utilizar en un postre. Y de toda esta gente que conoces acabas haciendo amistad con muchas aunque estén a miles de kilómetros. Por ejemplo, el año pasado me regalaron este delantal con mi logo mis mejores amigos, Iván, Silvia y María. Así que qué se le puede pedir cuando ves tu delantal con tu propio logo. ¿Que por qué hago postres? Porque para cocinar ya estaban mi madre y mi abuela y lo hacen muy bien. Así que a mí me dejaban el postre porque saben que cada vez hago uno diferente. Es por esto que el 99% de las recetas que hay en el blog es de mi primer intento. Eso sí, también lleva a eso algún problema. Porque cuando les gusta alguno saben que es muy difícil que lo vuelvan a repetir. Porque siempre mi lista de pendientes es muy larga. Vamos, que hace poco me dijo mi hermana que a partir de ahora en alguno me dirá que no le gusta para ver si así consigue que se lo repita. Con esto espero que me hayas conocido un poquito más y sigas en mi aventura. Porque si de verdad tiene sentido todo esto es gracias a vosotros que entráis, que comentáis, que compartís y que poco a poco hacéis que más gente se anima a preparar postres para todos los gustos. Pero vamos a lo que venía que era explicarte cómo preparar estos mafis de quinoa con semillas de sesamo negro. Sí, son un poco diferentes pero son sanos y nos tenemos que animar a probar estos sabores como por ejemplo cuando preparamos los arrollados de semillas de amapola, muy típicos de la gastronomía húngara. Así que para que veas lo fáciles y deliciosos que están no te puedes perder ningún paso del vídeo. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 250 ml de buttermilk o suelo de mantequilla, 150 ml de aceite de girasol o un aceite suave, 2 huevos, 175 gr de harina de quinoa, 115 gr de semillas de sésamo negro, 5 gr de levadura en polvo, 5 gr de nuez moscada, 115 gr de azúcar morena y 50 gr de pasas. Primero en un bol batimos el buttermilk junto al aceite y los huevos. Recuerda romper los huevos en un bol aparte para asegurarte que no caiga ningún trozo de cáscara y que están en buenas condiciones. En el caso que no tengas buttermilk o suelo de mantequilla puedes prepararlo de forma casera. Para ello en un bol mezclas 250 ml de leche con 20 ml de zumo de limón y lo dejamos reposar durante 10 minutos. A continuación en otro bol ponemos los ingredientes secos, la harina de quinoa, las semillas de sésamo molidas, el azúcar moreno, la levadura en polvo y la nuez moscada. Hacemos un hueco en el medio de los ingredientes y vertemos la mezcla que tenemos reservada. Removemos brevemente para mezclar los ingredientes asegurándonos que no nos queda ningún grumo en el fondo. En el caso que no encuentres la harina de quinoa o para moler las semillas de sésamo puedes utilizar simplemente un molinillo de café o un robo de cocina. La mezcla debe tener una consistencia cremosa. En el caso que no te quede una masa blanda puedes añadir un poco de buttermilk extra si fuese necesario. Y por último agregamos a la masa las pasas y removemos unos segundos. Una vez lista la masa y con la ayuda de una cuchara de helado, la repartimos en los moldes hasta tres cuartas partes de su capacidad. Si utilizáis cápsulas de papel recordad introducirlas dentro de un molde que no se deforme para que crezcan hacia arriba. Y yo en este caso les he puesto por encima quinoa inflada con miel. Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 200ºC a una altura media con calor arriba y abajo durante 18 o 20 minutos. O hasta que el pinchar con un palillo el centro del muffin este salga limpio. Pasado este tiempo los dejamos templar sobre una rejilla antes de servirlo. Y podéis disfrutarlos acompañando un café o con unas rodajas de plátano junto a una cucharadita de crema fresca. Así que espero que te hayan gustado estos muffins de quinoa con semillas de sésamo negro, porque has visto que son fáciles y rápidos de hacer. Pero ya sabes que si tienes cualquier duda, sugerencia o si no te ha gustado este vídeo, me lo puedes decir en los comentarios y te contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te hagas ir en mi canal para no perderte ningún vídeo, que me regales algún me gusta para saber que este tipo de recetas saludables son las que te interesa y sobre todo compártelo con tus amigos para que se animen a probar ingredientes diferentes en los postres. Ah, y en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales para que no te pidas ninguna novedad o por si te animas a mandarme alguna foto de las recetas que hayas hecho del canal. Gracias por estar ahí, dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!